2 para las 2 2 para las 2 3 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 para las 2 4 para las 2 4 para las 1 4 para las 2 4 para las 2 llegan cuando sí hizo llover porque él utilizaba este Cloudbuster y en 24 horas caía lluvia. Muy interesante. Realmente por eso también los chemtrails lo que se habla es eso, ¿no? Que han querido hacer un experimento, ¿verdad?, en la estratosfera y por eso estar inyectando esa cantidad de aluminio, pero para generar cambios en el clima. Entonces a veces sí, tú ves que están las, oye, todo seco, se muere. Además ese aluminio está totalmente ahora patentado, diferente. Creo que hasta Monsanto, el aluminio, el tipo de aluminio, ya es el justamente el que es hasta muy difícil de detectar y no sé, o sea, se están haciendo una serie de experimentos. Que qué bueno que haya gente que por lo menos siga investigando en contra de que las lluvias se vayan y al contrario caiga tanta agua en Australia, tanta agua en Brasil. Están todos, no hombre, están bajo el agua. Sí, pues de alguna manera se tiene que compensar todo lo que no ha caído en otros territorios, como que ahora se está concentrando solo en un punto. Lo dirigen, ¿no? No, 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 es totalmente dirigido. Pero es curioso, ¿eh? Porque en el mapa que plantean, pues, otros conspiranoicos como su servilleta, en el YouTube subieron un video de un mapa mundi, cómo quedará el mundo después del 2013, ¿no? Y este, así como que por las inundaciones, justamente Australia se ve que toda esa masa continental queda reducida a dos pedacitos, dos islitas, no sé exactamente, pero en el centro, ¿no? Sí, también están hablando de África, que también África. Sí, la mitad bajo el agua Canadá, la mitad va a estar bajo el agua México, nuestras costas, se supone que Querétaro se convertiría casi en una costa, o sea, la sierra se convertiría como en la costa. Esperemos que no y que podamos platicarlo y como pasó en el 2000, ¿no? Que se iba a caer todo y que se iba a parar. Y total que no pasó nada y bueno. Vamos a ver. Oye, ¿no? Y también ahorita que estás hablando de eso del mapa y de los diferentes continentes, la Antártida, ¿qué tal? Ah, eso es lo que está bien interesante, la conspiración de la Antártida. Parece ser que ahora hay que estudiar esto por lo que se dice la tierra hueca y resulta que en ese punto no hubiera atmósfera, este punto es imposible llegar porque no existe, es un hueco. Entonces entras como por dentro de la tierra y sigue habiendo tierra. Entonces los exploradores que mandaron, este, Pires of Beyr, Beyr, ¿no? Beyr, Beyr, y también Cook en 1908 y 1909. Cada uno dijo, ah, pues yo ya llegué, yo ya hice mi expedición, yo ya llegué, ya clavé mi banderita. Se generó una serie de confusiones y caos, que no, que la National Geographic investigó, que no, que ninguno de los dos. Bueno, total que mejor que Bayer Y luego no, que mejor que Cook Bueno, total que es un relajo El punto es que en el Google Maps Esa zona está bloqueada No, pero hay una Está documentado, está hasta en los archivos De la biblioteca de Washington El proyecto High Jump, ya oíste de él En la Antártida, sí, no está No, 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 increíble Estuve leyendo acerca de él Y fue después Después de la Segunda Guerra Mundial Con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos Hicieron una expedición enorme Con todo su ejército, barcos y todo O sea, se dirigieron a la zona de la Antártida Y que le gastaron millones y millones Pues imagínate que querían ir obviamente Para ver las reservas y a ver qué encontraban Y que, cuál va a ser la sorpresa Que por aire Verde, el almirante Verde De repente Se pierde, se pierde tres horas Antes de llegar y está documentado De hecho hay un libro Que se llama él Adentro de la Tierra Lo que hay, los misterios Mi diario y los misterios que hay adentro de la Tierra Escrito por él Acabó en el psiquiátrico Lo metieron Lo metieron No, cómo crees O sea, igual para pasarlo por loco Y que no le hiciera nada Exacto ¿Y sabes lo que vio? ¿Qué vio? Esas tres horas Perdido en el aire Dice que de repente Él lo narra Que vio una De repente Vio unas montañas Y dijo Qué raro Se acerca a las montañas Y ve un valle verde Diferentísimo Y en eso Una nave Que para él era Pues imagínate Un ovni Desconocida Entonces él les empieza a friquear O sea, dice Qué onda Qué es esto Imagínate En 1946 ¿A qué planeta? Ajá Entonces de hecho Él empezó Y le hablan Se comunican con él Y dice que Que no tuviera miedo Que iba a aterrizar Que lo iban a permitir Aterrizar ahí Y dice que Él que hace cuenta Dice que Como un elevador invisible Empezó a descender El avión Así es Imagínate ¿Cómo crees? Ajá Aterriza Y lo reciben Unos hombres Altos y rubios Ándale Los pleyadeanos Ajá Pues mira Píndale Y lo llevan Dice que ahí la luz Brillaba totalmente diferente Obviamente esos colores Como que Ya ves Como de sueño De Rainbow Bride Ajá Ajá Sí oye Como de caricatura De los pitufos Y de repente Ve una Como un edificio El estilo del arquitecto Este Loray De aquella época Así lo describe O sea futurista ¿No? O algo Muy bonito O sea todo muy bonito Y lo recibe una persona Ahí en una mesa muy larga Y entonces imagínate Y le dice Que Ellos hicieron Que llegar ahí O sea no llegó Por casualidad O sea de hecho Como lo que tú Acabas de decir No todo mundo Va a encontrar esa zona Sino que ellos Como A veces permiten Sí exactamente Como que A ese si le abrimos No a este no A este si Ajá Pues esa persona Le dice Tú llegaste aquí Porque nosotros Decidimos que Vineras aquí Porque queremos Hablar con ustedes Porque lo que Acaban de hacer Después de haber tirado Esa bomba De Hiroshima Y Nagasaki O sea acababa de ser Te digo Terminar la La guerra mundial Entonces dice Van a acabar con la tierra Y nosotros no estamos De acuerdo Así es que quiero Que lleves el mensaje O sea obviamente Como era militar ¿Verdad? A tus jefes Y a la gente Porque nosotros Hemos querido Hacer contacto Y lo que han hecho Es que nos han recibido A Punta de misil Punta de misil Exactamente Así le dijo O sea como que Los bélicos Somos los que vivimos En esta parte Conocida por nosotros Exactamente Y él tuvo el privilegio De haber hablado con él Porque lo habían Este elegido Ellos consideraron Que él podía ser Un portavoz Él regresa Con todo lo que es La La flota De Estados Unidos Se encuentra con ellos Me imagino Les dice todo esto Y ya te imaginarás Obviamente Estos Porque Todas las misiones Son secretas De Estados Unidos Fue O sea Y con toda una Llevaban es más Hasta buques Para cortar los icebergs Porque imagínate Esa zona de hielo Y todo Que también dicen Que bueno Hay hielo Hasta cierta parte Y después ya no hay Sí Pero es donde No lo ven O sea Ahí llegan Y ya estaban en hielo Y de repente Empiezan a bombardear Las naves Estas OVNIs Ay como crees O sea que Y hubo una guerra Ajá Una guerra documentada Con alguien invisible Obviamente en el cielo Ellos no sabían Que les estaba disparando Estaban No no O sea estaban Muertos Brinqueados Que se aventaban De los barcos Sí Porque no podían Entonces Hay una Hay un portaaviones O un barco Que se llama Murdoch Ya ves ¿Cuál es de Murdoch? El dios ese Como que Así se llamaba Es Mardok Bueno Se escribe igual Ha de ser Similar Ese era el nombre Y lo atacan Y lo hunden Y antes de hundirlo Obviamente pues todos los marinos Se echan Y todo No no Hubo bajas De 68 marinos Y dirigentes Ahí capitanes Murieron En esa misma O sea no pudieron Obviamente se regresan Este Bert Va Obviamente Quiere hacer una junta Quiere decir Lo que les dijeron Que es O sea Que realmente Que pues si es peligroso Que no pueden regresar ahí Total Que lo del gobierno De Estados Unidos Lo mete a un psiquiátrico Para ponerlo Totalmente Fuera de contacto Con todas las personas Y con todos los que Le querían entrevistar Incluso Lo aíslan Lo aíslar Y ahí obviamente Él escribe ese libro Y empieza a decir Lo que realmente Y esto Estos que se dice Esta civilización Se llamó Ellos Se llaman Arianos Qué casualidad Con los arios Arianos Fueros Exactamente Ajá Extraño Entonces se habla De que fue una guerra Con este tipo De civilización Que vive allá En la Antártida Y que a raíz de eso Al otro año En 1947 Estados Unidos Convoca A 12 países Donde se firma Un tratado Con la Antártida Ándale Estamos a un tratado De la Antártida Ese sí se sabe Pero como que Nada más Para poner unas bases ¿No? Y ciertos países Porque se suponen Que está Italia Que está Bretaña Como siempre Los que se comen El pastel Y el primer artículo Totalmente El primero Dice que Esa zona Cuidadito Que es nada más Para fines pacíficos O sea Como que Ni se vayan a Meter a Bases militares O porque a lo mejor Estos también ya decían Ah pues aquí vamos a hacer Nuestra base militar Y que a gusto Donde nadie nos ve Pues así está Entonces fíjate O sea está como que Extraño ¿No? Bastante extraño De hecho sí O sea esa información No la encontré Yo estaba viendo Otros videos La misión se llama High Jump Es la misión Que hizo Estados Unidos De salto de gran altura Ajá Entonces si quieren Ustedes investigar Esto así está documentado Incluso hasta el El video que yo Yo vi Este habla de que Está tomado de los archivos De la biblioteca de Washington Entonces bueno Si está bien Bien extraño ¿No? El asunto Y este Vir de Cuando muere Muere ya Ahí en el psiquiátrico No ahí Hasta ahí no supe más ¿No? Pero sí Él fue aislado Y ya no se supo más Más que su libro Este libro Lo ocultaron Como cuando ocultan Las cosas ¿Y el Wikileaks No tendrá información? Sí me imagino que sí O sea por eso Nosotros les ponemos Ahí el tema La puntita El inicio ¿Verdad? Para que ustedes continúen Y sigan con más información Y si tienen más aportes Que darnos Pues qué padre ¿No? Vamos a A concluir más Sobre el asunto Bien Está súper interesante Con esto de las misiones De la Antártida Tengo una canción Muy buena Muy bueno Y yo dos cigarritos Y vas por un cigarro ¿Va? Ok Llegamos al momento Del segmento musical Esto corre a cargo De los niños estelares Ay está buenísima Está buenísima Y la verdad Qué talento O sea digo Son los juglares ¿No? Como en esa época De la edad media ¿No? Que era un juglar Y que iba Cantando la noticia No había Periódico Reforma Ni había iPads Ni había iPod Donde bajar Noticias Ni Facebook Ni Twitter Ni nada Ni órganos Yamaha Ay sí No No Esto ya estaba Piquito Pero está bueno Pero está padrísimo Porque estos chavos O sea Hablan y dicen El chiste es el contenido ¿No? Y con las ganas que lo dicen O sea se me hace buenísimo Esperamos que les guste Vámonos a esto De los niños estelares Todo el mundo sale De su mamá Menos cierto Es clon y la progenia sexual Los nazis No perdieron la guerra Los nazis No perdieron la guerra Solo se mudaron De Europa para América Y el tío Sam Los acaparó Les dio trabajo Y los animó Pa' que siguieran Ingeniando como moderanos Quieren convertirte En enemigo de la tierra Quieren convertirte En enemigo de la tierra Hermana mayor Será la naturaleza Salven el planeta Y el humano pa' la mierda No Sí No Sí Total Contrativismo apócrifo Terrorismo Rispueño postmoderno Neofascismo En un gentil Totalitarismo Atropellos Grandes mentiras Un mundo de crimen Y unas cuantas enigmas Esta es la orden al día ¡Escotetiana y la Virgen María! ¡Escotetiana y la Virgen María! Y el hombre acrata Y el hombre ingenuo Serán demorados Por el orden postmoderno Yo no sé que es verdad Pero sex mentira Esta cárcel ludico Es una falacia maligna A mitad animal A mitad extraterrestre Somos simios Con una de E de mente Simios son aderenes de mente Y en Dios con potencia emergente No le tengas miedo a las serpientes Sé tú mismo Y usa tu mente Globalización Homogenización Para un mejor control Mieros demagogos Con propaganda Deseas esas papas A cantar Que tú te gustas Al costa que ves su marca No crees en Dios Pero si en la ciencia pagana No deba haber justicia Para el hijo de la viuda Por monopolizar Las verdades ocultas Nació con la ilustración Creció con mucha renunción Y ahora vemos la revelación De cómo entiende su sujeción Con su reinado de Paso a presión La perspectiva de Rostro Ya es realidad La dictadura científica Acaba de empezar La dictadura científica Acaba de empezar La dictadura científica Acaba de empezar La dictadura final Se acaba de instaurar Gobierno mundial Reducción poblacional Nuevo orden mundial Nueva era feudal Tú no causas El calentamiento global Que tú no causas El calentamiento global Porque es un proceso natural A causa de actividad solar No me cobren por exhalar No me maten por respirar Facebook es tu carpeta digital Y la diosa tu privacidad Cámaras aquí Cámaras allá Cámaras adelante Cámaras atrás Amenazas Compabuladas Pandemias Orquestadas Desastres No tan naturales En mercados artificiales Y pasión Extraterrestre El futuro no será Como el presente Pues habrán nuevos Cuantos imprecedentes Según planeta Con acciones impotentes Club de Roma Comisión trilateral El Fondo Monetario Internacional Chapman House Y el CFR El Banco Mundial Y la Reserva Federal Bilderberg Y las Naciones Unidas A todos les encantan Las ideas globalistas Unión Europea Unión Africana Unión del Pacífico Unión Americana En el norte como en el sur Nacer es heroines Y el UNASUR Se trae un sol y no hace Tu esclavitud Te tengo la compañía Y por la multitud Todo será instantáneo No habrá lentitud Solo un mundo feliz Y una raza sin virtud Estás abdicando tu libertad A cambio de idiote Y subsistencia digital A cambio de miedo En un régimen mundial A cambio de mercancías Y singularidad A cambio de aburre En una nueva sociedad La dictadura científica Acaba de empezar La dictadura científica Acaba de empezar La sociedad Acaba de cambiar Falancias neomaltusianas Existen tecnocracias imprahumanas La ciencia con su idiosincrasia Hará de ti Hará de ti una especie exacta Con el pragmatismo Transhumanismo El fanatismo Del ambientalismo Darwinismo Fetichismos Y con mucho consumismo Ciencia sin amor Es un anatema demoníaca Ciencia sin amor Es un anatema demoníaca Nuestro paraíso está llenándose de caca Despierta ahora O pregunta con la masa Porque los demonios Si existen Son bien listos Y son reptiles Tienen puertas Y no es un chiste Es el querer saber Aún persiste Al-Qaeda Es la CIA Ver un icono Es como ver un terrorista ¿Qué? Ver un icono Es como ver un terrorista ¿Qué? Pronto todos seremos terroristas En brutacimiento sistemático Pa' que consumas Como un maniático E igual de reemplazable Que un neumático Estoy rodeado de lunáticos No eres un ser independiente Ya no eres un ser independiente Si no eres un recurso humano Desde que estás en primer grado Porque la escuela No es para educar Es para transmutar Tu identidad Para manipular Tu individualidad Para condicionar Tu realidad Y para purgar Tu originalidad Pa' que seas un peoncito más Masificación De la instrucción Juventud en una línea de producción Destruye tu televisor Destruye tu televisor Tú eres más que un consumidor Levántate Y bótate el control Hueses, cuerpos, profesores Patres, juras, dictadores Paradigmas, opresores Extraterrestres, manipuladores Y lotas, trabajadores Chips en tus interiores De derecha O de izquierda Moderado O de extrema Todo es la misma Mierda Todo es la misma Mierda Socialismo Neoliberalismo Comunismo Capitalismo En fin Son élites Haciendo lo mismo Usando la ciencia El nombre de unismo Para enristrarte Por los siglos De 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 los siglos Manipular Y se habla De que Las ondas electromagnéticas Intervienen Entonces con todo esto Dices Oye pues si es cierto A veces hasta se me oía así Como que muy ocultista Que hay que todos vibramos Y que hay unos vibran muy A ondas muy bajas Y otros muy altas Bueno Ahora si ya no se me hace Tan extraño Ni tan Fuera de lógica ¿No? Es una materia científica Nicolás Tesla decía Que cada cuerpo emitía Una resonancia Es lo mismo Una vibración También este señor Wilhelm Rake Que les comentaba Del Cloudbusters Él sabía que cada cuerpo Resonaba en una frecuencia De hecho él hizo Hasta Aparte del Cloudbusters Una caja Que era como Con la misma Este Con la misma temática De manejar La energía orgón Que él le llamaba Para curar el cáncer Si oye esto del orgón Y todo es Si saben que es Altamente recomendable Yo creo que ya Vamos a tener que Empezar a hacerlo Así como tenemos Plantitas ¿No? En la casa Pues tener pie De cuarzo Y parece ser Que todas las ondas Que despiden Todo lo que tenemos ¿No? Celulares Hornos de microondas El wifi en casa Nos están enfermando Están haciendo Que esas vibraciones De las que están Están hablando Se alteren Y somos un cuerpo ¿No? Un cuerpo perfecto Que tiene que estar En armonía Entonces saben que Acuérdense ¿Se acuerdan Que les dimos la receta De cómo fabricar Orgonite? Ahí está En el podcast Creo que es en el No en el 4 Y si no busquen En internet Sí, hay muchísimos videos Hay mucha gente Que lo está haciendo Con distintos fines También hablan De transmutadores Es prácticamente lo mismo O sea, protegerte De esas energías De los HAARP De esas energías Electromagnéticas Hacen el mismo microondas El wifi Etcétera Vamos a platicarles De algo De Charles Chaplin Ay, sí Oye, ya entraron Muchos ya entraron Al blog O al Donde subimos El video Que se hizo En 1940 ¿Y qué? 45 Creo que en la época De la Segunda Guerra Mundial ¿No? Fue en la época Sí, o 42 Donde Charles Chaplin Qué bárbaro El discurso Que da Es totalmente Actual No, es casi casi Dices, oye, no Yo antes Charles Chaplin Me lo imaginaba ahí Caminando así como pingüinito ¿No? Y así, ay, nada más Hace chistes Te lo pintan De muy bobo Y muy tonto Y muy ñoño Y lo que quieras Pero realmente ¿Quién era Charles Chaplin? Exacto Y ahora con esto ¿Se acuerdan de que Les comentamos Y ustedes lo vieron En YouTube Uno de los videos Más vistos Del año pasado Que fue esa señora ¿No? En el estreno De la película Del circo De... Con su celular Con su celular Y muchos que no Que era un aparato De sordera No es cierto O sea, la señora Tiene un celular Y está hablando Y hasta se ríe Ah, claro Como que me descubrieron Ay, ya me hablan Ya me cacharon Con mi Blackberry Ay, sí, no Y el discurso Que da la verdad Está excelente Muy este Muy actual Real, ¿no? Diciendo de lo que vamos a poner Lo vamos a poner aquí Para que lo escuchen Por eso ¿Sabes qué podemos hacer? Cerrar Cerrar con el discurso ¿No? De Charles Chaplin Para que Se los vamos a poner Porque está en versión En español Un español ibérico Porque no encontramos Un español latino Pero bueno Yo creo que es mejor, ¿no? A oírlo A escucharlo en inglés Y muchos, pues bueno No van a entender igual Sí, pues es un podcast De habla hispana No se preocupen Lo hemos pensado Todo meticulosamente Ajá Vamos a mandar unos saludos ¿De una vez? A ver, vamos a empezar Vamos a empezar Con Gilberto Navarro Saludo Que le gusta hablar De extraterrestres Le gustan nuestros temas Alienígenas Ah, Gilberto Amigo Pues un abrazo Y qué bueno que nos sigues Y sí, esperamos más Tus comentarios Porque eso es importante ¿No? Saber qué es lo que Le más les interesa Y poder Continuar con esos temas ¿No? Un saludo También a Miguel Priego Que me dice Que ya quiere escuchar Pero no solo los podcasts Sino la música Sino la música De Miranda La Resistance Ay, qué padre ¿Sí? Ya te digo Ah, oye, qué padre ¿Verdad que sí? Sí, es cierto Está pendiente Lo de Miranda El Hip Hop Ahora de La Resistance ¿Verdad? Como dice ahora La Resistance Ah, ok Este, a Luis Fernando A nuestro webmaster Cascallillito Ay, no Millillo hermoso Te quiero mucho Y que siempre Ya es También Escucha el podcast Fan Millillito Un besote También a Gaby Vicenz Que nos anima a seguir A continuar con nuestra labor No, y además que saben Que Gaby es psicóloga Y está enfocada En la psicología De niños infantil Y los problemas Que conllevan A muchas mamás Que ya no saben Oye, bueno Estos niños rebeldes Y berrinchudos ¿Verdad? ¿Qué hago con ellos? Unos están en pro De la vara Y otros en pro De las nalgadas Y otros en pro De no sé qué Pero vemos que Cada vez más Los niños Se vuelven súper rebeldes ¿No? Sí, hay algo Muy extraño La apatía El que presenta El próximo podcast También a Miguel Internacional Así se llama Bueno, se hace llamar Desde España La Coruña Un saludo también Hasta allá Ah, sí, también Miguel Él también Eso es un conspirador Ay, sí Él también está dentro De nuestro grupo Que somos ya varios O sea, ya No, no, no crean Que somos unos cuantos Loquitos por aquí Los que se lograron Escapar del manicomio Los que hemos tomado La píldora roja Red pill La red pill Y hay que tomarla En dosis Pequeñas Pero descubres Cosas gigantes Así A todos nuestros fans En general Que ya nos preguntan ¿Cuándo vamos a tener El video? El video Marlene también ¿Verdad? Que también está Muy atenta Y le gusta muchísimo Saludos Un abrazo Sí, Marlene No nos dejes Porque ahí sí me enojo La película ¿Qué tal? Errand of Angels Bueno, según el título Así como que parecía ser Una película más interesante Pero bueno Siempre tiene ahí algo ¿No? Algo que puede dejar Y lejos de tener ahí Gran contenido artístico De guión O de superproducción Bueno Bueno Bueno, lo más interesante También Siete Cinco De calificación No Lo que es creerle A la Matrix ¿No? O sea ¿Cómo le lavan el cerebro A la chavita? O ella se la autolava Porque su creencia Está puesta en lo que le dicen Y porque su familia También la está apoyando Con cierta cantidad de dinero Y la mandan de misionera De misionera De su religión Y ahí también se expone ¿Verdad? Cómo ellos se creen El ser parte De un grupo ¿Verdad? Es algo muy importante Y es una misión Y que las felicita Su Su Este Cabeza Su líder Y para eso ya Curso de ventas ¿No? Ay sí Mercado Y parece Ay como me chocan Las estas De pirámide ¿No? Así como que Empresas de pirámide Las multiniveles Esas de multinivel Bueno Ahí exponen Cómo las religiones ¿No? Se manejan como multinivel Entonces hay que Convesar a la gente Que crean Su doctrina Sus Filosofías Y que ingresen A su club Que la crean Y que Que la obedezcan Así ya más fácil Los sedan Es el sedante Para que el alma No sienta Para que el alma No tome decisiones Así es Es como anestesiarnos ¿No? Entonces en lugar De despertar a la conciencia Pues como que Ya la tienen facilita Ya les dijeron Que compraron Que compraron el pedacito De cielo Unos a través De moneditas Otros a través De frases mágicas Otros a través De creer De que su profeta Es el mero mero Total que es un lío Entonces bueno Si quieren verla Si podemos recomendarla El tema principal Es ese ¿No? La religión Y de los pajaritos Y animalitos muertos Ya descubrimos algo Que sea cierto Que no Lo único que yo me quedé Es que en el Google Map Las Trudor Girls Hablan de que ahí La gente ha posteado Que los que se han muerto Pero pues no se ve nada real Mira yo también he encontrado Con varios Que ya están como nosotros O sea realmente Están viendo Que todo es Una manera De Los mismos El sistema Del New World Order Generar miedo Y a ver Cómo reaccionamos Los tontitos ¿Verdad? Porque nos creen Como dices Ganado Así nos tratan Entonces se me hace Que esto todo es Un noaxa Así Ya saben Aquí tienen su granjita Sí Oye No, no, no ¿Qué tal? Saben que Pues está bien creepy Sí, lo de la granjita Del cigarro No, no, no Que no nos quieran comer Si nos huelen A A cigarro Y a comida chatarra Estos alienígenas No nos van a A comer Por eso les digo ¿Quieren sobrevivir? Sí, no, qué horror O sea Después vamos a hablar Es un Es todo un Estudio, ¿no? Que habla de la alimentación Y por ahí nos encontramos También ellos han estado Estudiando ¿Por qué? ¿Por qué la prohibición Del cigarro? Y han llegado a esas conclusiones Que es porque realmente Ay no Estos seres reptilianos Así como en B Como que nos quieren comer Es que miren Si viene una invasión De una flota enorme De extraterrestres hambrientos Y no comen otra cosa Más que carne A carne humana Me huele aquí Ay sí Como el cuento Ese terrorífico Para niños No, no, no No manches O sea Esos cuentos Están como para Alfred Hitchcock O sea Fue yo lo que El antecesor Este De Agatha Christie O Edgar Allan Poe Con sus cuentos De terror En fin No, nada Recomendable Que a los niños Les cuenten esas Historias horribles Sí, de cualquier modo O sea ¿Cómo vas a soñar Que la abuelita Que se la come loco? A ver, dime un cuento Que te acuerdes Un cuento así que digas Ay me gusta Y tiene buen mensaje A ver No, yo a mis hijos No les cuento ninguno Les invento cuentos Que a mí me haya gustado Ninguno 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 ¿Sabes qué? El de la Blanca Nieves Me daba pesadillas El de Alicia en el País De las Maravillas Era así como Que ¿Qué se fumó? Yo tengo uno El del traje del emperador Ah Bueno Así también Ese es Muy Muy este Actual O sea Como también La Matrix O sea Ellos O sea Realmente el traje Es invisible Es lo mismo O sea ¿Qué es lo que quieren que veas? Entonces ese traje del emperador No sé los autores Ahorita no tengo a la mano ¿Quién serían? ¿Serían los Grimm? No creo Porque eran retontos Ya ves los otros El caperucita roja ¿No? La Cenicienta que se corta los dedos No, no, no Total que bueno Algún cuento Puede tener algún mensaje Más allá de ¿No? Y ya de Hablando Entrando en esta dimensión De las cosas así Con o sin explicación ¿Qué tal hablar de la reencarnación? ¿No? No tendrán ustedes Por ahí alguna experiencia Es necesario partir De las experiencias propias Y así poder comprender La universalidad Del contexto En realidad A mí me parece ¿Qué podría ser? Pues sí Bueno Si Si vamos a A varias filosofías ¿No? Que siempre han manejado Y han creído en esto El cristianismo Lo ha descartado De hecho No es prohibido Pensar en algo así Exactamente O sea No existe esa posibilidad Entonces bueno Sería interesante Que todos A ver si tienen ahí Material O qué opinan De ese tema De reencarnación Que creen Si existe Si es posible Que estemos dando vueltas O más bien Hasta que abren O sea Que nos despertemos ¿No? A esa conciencia Pues es de lo que Estuve investigando Que el hinduismo También habla O sea Habla de que Cuando esa alma Por fin encuentra Esa conexión Con el ser Que lo creó Y se convierte En parte Ya Liberada De ese ser Sale de aquí Sale de dar círculos Sale de andar Vagando Y experimentando Y aprendiendo Más cosas Porque se supone Ya llegó ¿No? En realidad A mí me interesa Porque mi hija Ana de dos años Parece que habla alemán Y en esta vida Bueno Por lo menos Yo no hablo alemán Es que no he estudiado Y me parece que Best lesson O sea De dónde lo sacó Este Cuando le dije Los números Ella completó el tres Le dije uno Dos Y ella dijo tres No sé A mí me parece Como que hay una Incógnita Que resolver Y sí estaría padre ¿No? Que nos digan Yo de lo que he leído De lo que han hecho estudios Hablan de que En las épocas tempranas ¿No? De nuestra vida Cuando somos pequeños Como niños De uno a tres años Si tenemos Podemos llegar a tener Esos recuerdos Que a lo mejor Ya quedaron ¿No? Y se empiezan a sacar Pero lo que pasa Es que uno no está preparado Para eso Entonces pues Cuando oye un hijo Decir algo Pues ni caso le haces ¿No? Pero si estás A lo mejor alerta A lo que el niño Te puede estar informando Que además No checa Con la realidad actual Pues sí puede ser algo Como que De pensarse Como tú dices Sí Y es que uno lo ve Y dice Ay pues se equivocó ¿Quién sabe qué dijo? Pero mira Ese día Acabábamos de comer Estábamos aquí En tu casa Por X o Y Yo sí estaba poniéndole Atención A lo que decía Porque primero Habló en español Después Se columpía en la silla Y entonces ya dice Best Essen Y lo repite Best Essen Y yo dije Best Essen Otra vez está hablando Raro esta niña Pero como ella se ve Que su mirada Está en otro lado Y está en otro mundo Y como cuando juegan Los niños Entonces dije Ha de ser importante Lo voy a buscar Ya que lo estudié Así como se escucha Dije Ah pues eso Tiene que ser alemán O no sé Algún idioma Deutsch ¿No? Me puse a investigar Y resulta que sí Que quiere decir La mejor comida O sea No se me hace casualidad Que la niña Se para feliz De haber comido Es que es bien comelona Y de repente Dice que La mejor comida Pues sí Entonces mira Como decimos A ver ustedes Que opinan ¿No? A ver Escríbanos O no sean malitos Mándenos un correo Un e-mail Ya saben Dos para las dos Arroba gmail.com O con número Sí Con número dos Para las dos Con número Arroba gmail.com O en Facebook No si están en el En el Facebook Está súper interesante Mándenos por el Facebook Contáctenos Díganos todo Salúdenos Ay sí Un chiste Ay un chiste Mucho baratito No Esta vez Ofrecemos un charro negro Ah bueno Ok Salud Salud Lo siento Pero yo no quiero ser emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar Ni conquistar a nadie Sino ayudar a todos Si fuera posible Judíos y gentiles Blancos o negros Tenemos que ayudarnos Unos a otros Los seres humanos Somos así Queremos hacer felices A los demás No hacerlos desgraciados No queremos odiar Ni despreciar a nadie En este mundo Hay sitio para todos La buena tierra es rica Y puede alimentar A todos los seres El camino de la vida Puede ser libre y hermoso Pero lo hemos perdido La codicia Ha envenenado las almas Ha levantado barreras De odio Nos ha empujado Hacia la miseria Y las matanzas Hemos progresado Muy deprisa Pero nos hemos encarcelado A nosotros El maquinismo Que crea abundancia Nos deja en la necesidad Nuestro conocimiento Nos ha hecho cínicos Nuestra inteligencia Duros y secos Pensamos demasiado Y sentimos muy poco Más que máquinas Necesitamos humanidad Más que inteligencia Tener bondad y dulzura Sin estas cualidades La vida será violenta Se perderá todo Los aviones y la radio Nos hacen sentirnos Más cercanos La verdadera naturaleza De estos inventos Exige bondad humana Exige la hermandad universal Que nos una a todos nosotros Ahora mismo Mi voz llega A millones de seres En todo el mundo A millones de hombres Desesperados Mujeres y niños Víctimas de un sistema Que hace torturar a los hombres Y encarcelar a gentes inocentes A los que puedan oírme Les digo No desesperéis La desdicha que padecemos No es más que la pasajera codicia Y la amargura de hombres Que temen seguir el camino Del progreso humano El odio de los hombres pasará Y caerán los dictadores Y el poder que le quitaron al pueblo Se le reintegrará al pueblo Y así Mientras el hombre exista La libertad no perecerá Soldados No os rindáis a esos hombres Que en realidad os desprecian Os esclavizan Reglamentan vuestras vidas Y os dicen lo que tenéis que hacer Que pensar y que sentir Os barren el cerebro Os ceban Os tratan como a ganado Y como a carne de cañón No os entreguéis a estos individuos Sin humanos Hombres máquinas Con cerebros y corazones De máquinas Vosotros no sois máquinas No sois ganado Sois hombres Lleváis el amor de la humanidad En vuestros corazones No el odio Solo los que no aman odian Los que no aman Ni los inhumanos Soldados No luchéis por la esclavitud Sino por la libertad En el capítulo 17 De San Lucas se lee El reino de Dios Está dentro del hombre No de un hombre Ni de un grupo de hombres Sino de todos los hombres En vosotros Vosotros el pueblo Tenéis el poder El poder de crear máquinas El poder de crear felicidad Vosotros el pueblo Tenéis el poder De hacer esta vida libre Y hermosa De convertirla En una maravillosa aventura En nombre de la democracia Utilicemos ese poder Actuando todos unidos Luchamos por un mundo nuevo Digno y noble Que garantice a los hombres Trabajo Y de la juventud Un futuro Y a la vejez Seguridad Con la promesa De esas cosas Las fieras Alcanzaron el poder Pero mintieron No han cumplido Sus promesas Ni nunca las cumplirán Los dictadores Son libres Solo ellos Pero esclavizan al pueblo Luchemos ahora Para hacer nosotros Realidad a lo prometido Todos a luchar Para libertar al mundo Para derribar Barreras nacionales Para eliminar La ambición El odio Y la intolerancia Luchemos por el mundo De la razón Un mundo donde la ciencia Donde el progreso Nos conduzca a todos A la felicidad Soldados En nombre de la democracia Debemos unirnos todos Dos para las dos Un podcast Donde podrás escuchar Dos para las dos Dos para las dos Nos vemos en la siguiente Os vemos en la próxima Gracias por ver el video.